José Mari, un pequeño tutorial de texto para que veas lo que se puede hacer con el texto además de las opciones que te da aquí en avanzado si pinchamos en avanzado, bueno, primero deberíamos de tener un texto o sea que vamos a crear un texto estándar mira, lo bajamos a la línea de tiempo ahí, por ejemplo ahí le ponemos pues texto vale ahora nos vamos a general y aquí vamos a darle un poco más de tamaño al texto vamos a subirlo y hacerlo hasta ahí correcto, ahora sí, ahora nos vamos a avanzado y por ejemplo vamos a hacerlo 3D y vamos a ponerle un gris, bueno, un marrón, perdón y vamos a subirle el ancho del 3D lo hacemos ahí, por ejemplo, bueno, un poco menos por ahí, aceptamos vamos a ver si aquí lo muevo a la imagen anterior vale, ahí tenemos el texto lo muevemos a la primera posicionamos todo en la primera y aquí tenemos el texto este texto este texto simple aquí aparentemente no hace nada pero vamos a colocarnos al inicio y vamos a hacer un efecto con este texto entonces nos venimos a efectos abrimos el tema de movimiento ya que queremos que se mueva como nosotros queremos no como el programa dice de izquierda a derecha o arriba o abajo vale pues le damos, evidentemente lo tenemos seleccionado siempre vamos a movimiento ya nos vamos a tamaño y posición pues ya tenemos aquí la posición este es el tamaño que tiene el texto bien bueno, pues vamos a hacerlo pequeño verás como varía tanto el ancho como el alto cogemos la esquina como tenemos perdona como tenemos conservar proporciones siempre las va a mantener ahora sí con la esquina mira, lo hacemos súper pequeñito casi que no se ve está ahí que no se ve y ahora lo cogemos hacemos clic y nos lo vamos a llevar por ejemplo aquí a este espejo bien ya lo tenemos posicionado ahí ahora viene lo importante de verdad del movimiento mira, aquí hay unas líneas que me está indicando que ahora mismo estamos en tamaño y posición vale y vamos a crear lo que se llama no sé si es un frame o un punto un keyframe vale vamos a crear un keyframe esto que significa el keyframe se ha creado aquí vale si pincho en él se hace azul esto significa que todo esta información la tiene en este punto y este punto que significa aquí tenemos el cursor vale este es el inicio o sea quiero decir que en este punto le hemos dicho que sea así de pequeñito correcto bien ahora vamos a desplazarnos hasta casi el final del texto por ahí por ejemplo y como has visto está también adelantado en el tiempo y ahora lo que vamos a hacer aquí es crear otro keyframe vale como con este este de aquí este lo crea vale ya tenemos otro estamos posicionados ahí lo seleccionamos el keyframe y ahora simplemente lo que vamos a hacer es estirar el texto vamos a hacerlo grande el tamaño que nos guste un poco más vale y lo que vamos a hacer es ponerlo por ejemplo ahí bueno pues muy bien pues ya tenemos el efecto hecho vale si nos vamos al principio y visualizamos ahora le damos al play y mira lo que hace correcto nos viene el texto hasta donde le hemos dicho y ahí se mantiene y desaparece bueno pues como has visto no es demasiado complicado y vamos a dejar por ejemplo ahora el tutorial porque ya es muy tarde te prometo que seguiré haciendo muchos más vale son cosas que no son complicadas simplemente con dos keyframes hemos hecho volar el texto vale lo ves aquí mira correcto arriba o abajo evidentemente si te colocas en el keyframe y en vez de aquí lo queremos más para arriba siempre estamos variando o sea fíjate que ahora saldrá desde el espejo y vendrá a donde le hemos dicho es más podemos posicionarnos en el centro creamos un keyframe y le decimos que ahí en ese punto vaya abajo habrás adivinado que saldrá del espejo vendrá abajo y luego subirá arriba vamos a ver si es verdad le damos al play va hacia abajo y ahora sube para arriba con lo cual tienes un manejo grande de los textos o sea incluso podrías hacer en un keyframe posterior si te selecciones aquí y generamos otro keyframe aquí en este punto le decimos pinchamos y lo sacamos fuera ya no está el texto con lo cual desaparecerá se irá por ahí vale vamos a darle a ver lo que pasa ahora va abajo sube hacia arriba y ahora debería de desaparecer hacia la izquierda ¿correcto? bueno como ves no es demasiado difícil evidentemente por supuesto los keyframes y te pones encima de él con este con la espita lo borras directamente se borra ¿ves? desaparece o sea que puedes rectificarlo incluso una vez hecho puedes desplazarlo a la derecha o puedes desplazarlo a la izquierda o sea con lo cual te cambia si es que no te gusta mucho quiero decir que lo hará antes perdona si lo tenemos ahí tarda más tiempo en llegar aquí llegará casi enseguida y aquí tardará mucho tiempo en llegar ¿vale? ¿ves? se toma todo su tiempo hasta llegar ahí y luego desaparece evidentemente por supuesto puedes estirar el texto con lo cual tienes más tiempo aún en fin José Mari espero que te valga para algo ya te haré mañana que espero de verdad por la tarde no trabajar intentaré hacerte alguna cosita más para que vayas viendo cómo se maneja venga un saludo a los dos hasta luego no